Hola que tal amigos de Xtreme Base Audio Car Como siempre deseándoles que se encuentren genial En esta ocasión amigos me encuentro fabricando un cajón para un subwoofer Rock Series de 12 pulgadas Es la edición limitada de 1500W RMS Y como pueden ver igual va a llevar port de MDF Y pues bueno le estoy igual pintando el flare Aquí lo tenemos, igual va a ser en color rojo Si recuerdan que el flare del cajón para el subwoofer Orion fue de este color Y pues también les gustó este color por lo cual lo pinté pues del mismo color Como pueden ver en esta parte pues le hice un rebaje con la fresa de boleado Y pues bueno amigos más adelante les traeré el cajón ya terminado Estén al pendiente ya que probablemente más adelante saquemos un demo de este cajón Esperemos que suene brutal Y también amigos me acaba de llegar un monstruo Bueno esto es igual para trabajo Y aquí lo tenemos amigos un subwoofer Sundan audio de 15 pulgadas Es el ZB4 Doble bobina de 2 ohms Este ya viene con black coil Y pues actualmente este subwoofer Ya pues ya no lo fabrican Pero pues este amigo lo tiene desde nuevecito Ahora si que ahorita está nuevecito el subwoofer Así es que esperamos hacer un muy buen cajón para este subwoofer Para que se desempeñe bien Ya que pues tiene mucho potencial este subwoofer Así que por el tamaño que tiene va a mover bastante aire este monstruo de subwoofer Ay pues ahorita no lo saco amigos pero pues más adelante se los muestro más a detalle Así es que pues voy a tratar de echarle ganas para poder hacer este Un cajón decente para este subwoofer Y pues bueno amigos más adelante pues les estaré mostrando mejor el subwoofer Y pues también probablemente saquemos algún demo del subwoofer Y también del proceso de fabricación del cajón Y pues bueno amigos otra actualización es que acabo de comprar esta pequeña camarita De hecho ahora si que por eso estoy haciendo este video Y de paso les enseñe lo que ahora si que lo que está por venir y lo que estoy realizando ahorita Pero bueno compre esta camarita es una gopro Como pueden observar es la black 7 La compre principalmente porque con la cámara que estoy grabando actualmente Se llena mucho de acerrín Y esta camarita ya es impermeable por lo cual pues ya no se le va a llenar el lente de acerrín Y pues prácticamente por eso para evitar que se le siga metiendo el acerrín Por eso compre esta pequeña gopro Y pues también me llamó mucho la atención esta cámara Porque graba a una resolución de 4K Con esta que estoy grabando actualmente graba a 1080 60fps Y esta gopro graba a 4K 60fps Lo cual pues vamos a tener mayores pixeles en los videos Y también amigos algo que me llamó mucho la atención Que a 1080 vamos a poder grabar hasta 240fps Lo cual pues está excelente ya que podemos sacar unos buenos videos en cámara lenta De los subwoofers cuando están excursionando Y pues se van a ver genial pienso yo Y de hecho hace un momento publiqué la foto de la gopro Y les pregunté que si querían un demo Y pues me dijeron que si que sacara el demo Así es que pues vamos a poner a prueba esta cámara amigos Y veamos que calidad nos ofrece Así es que pues vamos al automóvil con los pequeños DC Audio Bien amigos ya estamos grabando aquí en el automóvil Vamos a ir a donde sacamos la otra vez el video del Kicker Solo X En esta parte nadie nos molesta y no molestamos a nadie Y pues ahorita estoy grabando a una resolución de 4K a 60fps Que tal se ve la diferencia Y ahorita como lo estoy viendo en la pequeña pantalla Pues no se ve gran diferencia Pero ya el momento de editar es donde se va a ver Así es que pues vamos Algo que tiene esta cámara también amigos Que cuenta con muy buena estabilidad Puede haber mucho movimiento en el carro Como pueden ver el caballito está ahí moviéndose como loco Pero pues no hay problema porque pues esta cámara controla todo ese movimiento A ver vamos a ver aquí que tal Vamos a ponernos aquí En esta parte Y pues ahora si amigos comencemos Bueno amigos decidí ponerlo en Ahorita por mientras en 120fps Esperamos que ahí se puedan obtener buenos resultados Y voy a poner esta canción Que es una de mis favoritas ahorita La tenemos en nuestro canal de música Extreme Bass Music Por si la quieren poner Tiene un buen bass esta canción Ahorita por mientras en el canal de música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!